Es que me va a hacer mucha gracia cuando te gane, a ver, a ver. Me va a hacer muchísima gracia cuando te cabrees. Pero, ¿no ves que no me vas a ganar? ¿No ves que te vas a cabrear? Vale, vale, vale. Te voy a rascar las cosquillas, por lo menos, ya verás, cabrón. Ah, vale, es a pira Coldi. Pero si gana Coldi le dan T-1 o high. No, ¿no? Pues si me gana BBK, seguro. Uff. Eh, te ha costado más T-1 la corte, ¿eh? Bueno, a todas por culo. Que jodan. T-1 la corte, ¿no? T-1 la corte, ¿no? T-2 la corte, ¿no? T-1 la corte, B2, B2, B3, B2, B2, B5, B0B, B1, B1, B, D1, B0B, B1, B1, B0, B2, B1, B1, B. ¡Suscríbete! ¡Eh! 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 ¡Pause! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias.